estamos en mi escritorio te olvides que estamos en mi escritorio y vamos a estar ahí vamos aguas en guasa vamos a esta imagen abrimos la imagen como ven la dejamos abierta ahí aquí arriba a la derecha están tres puntos y damos a compartir nos dice dónde quiere que lo compartamos y entonces vamos a facebook cuando se quiera ver aquí te sale arriba publicar o publicar en en publicar en picas y te sale un desplegable publicar enfocado o publicar en la biografía de un amigo no es tan difícil publicar en la violación de un amigo seleccionas el amigo dices por ejemplo por ejemplo circe julia emérita seleccionas el amigo y ahí puedes hacer un comentario puedes editar la foto o puedes dejarla como está como te dé la gana y entonces le das bien a publicar o bien en el caso mío que que no quiero publicarla la corto y voy para atrás descarto la publicación y termino el vídeo y y y y y y y y